Hola que tal amigos un saludo muy especial para todos espero que se encuentren bastante bastante bien bienvenidos a este su canal aprendamos atención pre hospitalaria la plataforma que en temas de salud los actualiza como hemos estado hablando acerca de reanimación cardiopulmonar de alto desempeño y una de las causas una de las tantas causas que puede producir un paro cardiorespiratorio es el desarrollo de un síndrome coronario agudo o un ataque al corazón o un infarto cardíaco vamos a estar hablando acerca de la administración de fármacos y oxígeno dentro del manejo correcto que se le debe brindar a ese infarto que posteriormente puede causar un paro de origen cardiorespiratorio y uno de los medicamentos o mejor dicho el medicamento que vamos a considerar en este segmento es el oxígeno ok el oxígeno lo primero que quiero empezar diciendo es que el personal de sistema de respuesta ante emergencias debe administrar en oxígeno pero no en todos los casos no en todos los casos yo tengo una lista de cuatro casos en donde sí o sí se debería considerar el uso de oxígeno suplementario en estos pacientes que tienen o que están desarrollando un infarto agudo al corazón el primero de ellos es que el paciente debe tener disnea o debe referir disnea o la disnea debe ser evidente que disnea disnea es una dificultad respiratoria franca que se pueda observar o que si no lo logro observar que el paciente me refiera que tiene mucha dificultad para poder tomar su ventilación de forma normal así que este es el primer criterio para decir que un paciente es candidato para la administración de oxígeno suplementario que el paciente tenga disnea o la refiera ok o que sea muy muy notoria disnea dificultad respiratoria segundo criterio un estado de hipoxia que pueda generar alteraciones neurológicas cuando una persona tiene un grado de hipoxia importante es evidente el deterioro neurológico bien sea porque está desorientado bien sea porque está inconsciente bien sea porque está diciendo incoherencias bien sea porque la función metabólica se ve alterada de forma evidente entonces el segundo criterio es que el paciente presente un grado de hipoxia importante al punto de que le pueda generar alteraciones neurológicas hipoxia básicamente se define como la disminución de oxígeno presente en cada uno de los tejidos de nuestro organismo en qué tejidos tejidos celulares neurológicos cardíacos pulmonares renales hepáticos y demás incluso musculares ok una una disminución de oxígeno importante en todos los tejidos de nuestro cuerpo dicho en otras palabras que haya alteración de diferentes sistemas de nuestro organismo así que grado de hipoxia al punto de que pueda generar alteraciones neurológicas es otro criterio para la administración de oxígeno suplementario otro es la insuficiencia cardíaca asociada a una saturación de oxígeno que esté por debajo de 90 por ciento ok recuerden que cuando medimos o cuando colocamos el pulso oxímetro en el dedo estamos tratando de medir qué tan saturada está la 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 hemoglobina a lo cual nosotros llamamos la oxiemoglobina no ese proceso de oxigenación en la hemoglobina cuando un paciente tiene una saturación de oxígeno por debajo de 90 cuando está desarrollando un infarto es candidato para la administración de oxígeno suplementario incluso así no lo sé así se trate de trauma también es candidato pero como estamos en un contexto de síndrome coronario agudo entonces cuando el paciente tenga un grado de hipoxia asociado o una insuficiencia cardíaca asociada a una saturación de oxígeno por debajo de 90 es candidato para la administración de oxígeno suplementario ok y ahora yo estoy diciendo muy enfático que debe estar por debajo de 90 porque más adelante voy a darle la explicación de algo que ocurría en el pasado ok en el pasado y el último criterio es que la saturación de oxígeno no se haya podido cuantificar o sea no tengo la posibilidad de tener el pulso oxímetro y yo desconozco el valor yo desconozco si ese paciente está por debajo de 90 por encima de 90 en este orden de ideas debería considerar también la administración de oxígeno suplementario en estos pacientes que están desarrollando un síndrome coronario agudo o también conocido como un infarto al corazón ok cuando no se ha cuantificado o cuando está por debajo de 90 estos son los cuatro criterios más importantes verdad es posible que haya en otros pero los cuatro principales para poder tomar la decisión de aplicar o no oxígeno en estos pacientes son estos cuatro de hecho estos cuatro casos que yo acabo de mencionar sí o sí son pacientes que se van a beneficiar de la administración de oxígeno suplementario yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que en el pasado se enseñaba mucho una mnemotecnia que conocíamos como mona mona en el que la m correspondía a la administración de morfina para el alivio del dolor producto de un infarto también la o correspondía a la administración de oxígeno suplementario y anteriormente se decía que a todo paciente que estuviera sufriendo un infarto se le debía colocar oxígeno suplementario la evidencia actual verdad la evidencia que tenemos disponible hasta el día de hoy nos ha nos ha dejado saber que en los cuatro casos que yo mencioné anteriormente los pacientes si se van a beneficiar de la administración de oxígeno pero no en todos los casos los pacientes se benefician de oxígeno suplementario cuando están experimentando un infarto en qué casos no por ejemplo cuando el paciente no tiene un grado de hipoxemia importante que esté por debajo de 90% la literatura recién sugiere de que estos pacientes no se benefician de la administración de oxígeno suplementario incluso la literatura también afirma que estos pacientes pueden empeorar su estado de salud los síntomas podrían llegar a empeorar y se debe al hecho de que cuando administramos oxígeno verdad sin necesidad estamos acelerando un proceso de muerte celular en este caso las células que más están siendo afectadas son las células cardíacas y nosotros con la administración de oxígeno suplementario estamos aumentando o favoreciendo a que esta muerte que ya fue programada verdad nosotros venimos con una programación en nuestras células a morir a determinado tiempo pero cuando aumentamos la administración de oxígeno estamos aumentando la liberación de radicales libres a lo que llamamos apoptosis un proceso de muerte celular programada pero acelerado por la administración de oxígeno suplementario entonces esta es la explicación por la que en la actualidad el oxígeno la administración de oxígeno en pacientes que desarrollan un infarto pero que no tienen un grado de hipoxemia importante no es beneficioso la n correspondía a la administración de nitratos o nitroglicerina verdad para para generar algún proceso de vasodilatación que también tiene sus contraindicaciones lo vamos a considerar en otro vídeo y la última letra correspondía a la administración de aspirina o asagüín ok pero también de eso vamos a hablar en otro vídeo entonces se creía en resumidas cuentas se creía de que todos los pacientes tenían que a todos los pacientes se les tenía que administrar oxígeno suplementario los proveedores deben ajustar la administración de oxígeno suplementario dependiendo lo que había indicado anteriormente los cuatro casos que consideramos y si ya hemos alcanzado un nivel superior a los 90 por ciento de saturación deberíamos considerar la titulación de ese oxígeno que es la titulación es como ir graduando o cambiando el dispositivo para bajar un poco la concentración y que el paciente pues pueda seguir recibiendo pero en menores concentraciones al punto de que se mantenga esa saturación por encima de 90 para ello se necesitará de un monitoreo constante no de un monitoreo constante para poder determinar si continúo con el oxígeno o si en su defecto debería empezar a titularlo dos conclusiones entonces para este segmento no administrar oxígenos en pacientes que tienen una saturación por encima de 90 y que estén desarrollando un infarto agudo al miocardio y la otra conclusión es que pacientes que no tienen la necesidad a los que se a los que se le administra oxígeno no se van a beneficiar de esta de esta administración de oxígeno en su defecto van a empeorar ok en su defecto en vez de recibir un beneficio su estado de salud podría verse algo alterado por dicha acción o dicho procedimiento bueno estas eran las enseñanzas preparadas para todos ustedes el día de hoy espero que hayan sido de su agrado de ser así no duden no duden en darle al botón de me gusta deje mucho comentario si tienen una información recién verdad esto es lo último o tal vez lo más disponible hasta el día de hoy me gustaría que si tienes algún artículo o un argumento diferente al mío lo dejará saber allí también en los comentarios la idea es que juntos podamos aprender y por último comparte este contenido con el mundo entero para que juntos podamos seguir aprendiendo de cómo se lleva a cabo una correcta atención prehospitalaria y poder salvar muchas muchas vidas y nada aprendamos atención prehospitalaria la plataforma que en temas de salud te actualiza